Hola a todos, que tal? Bienvenidos a un nuevo video en el cual nos encontramos ahora en la plaza Miguel Grau en lo que es la última cuadra de la avenida Miguel Grau Vamos a hacer un recorrido por esta parte de la ciudad Por allá tenemos la plaza Miguel Grau, como he dicho, el monumento en el cual se está haciendo el mantenimiento respectivo Esta es la avenida Paseo de la República Por aquí, con el paso del tiempo, va a pasar la línea 2, el metro de Lima y el Callao Procedente de la avenida 28 de Julio En forma subterránea, y va a pisar esta avenida para ingresar a la avenida, como he dicho, a Paseo Colón Y llegar a la estación central Y más adelante, va a ser una intersección con la línea 3, que va a ir de izquierda a derecha Por la avenida Gasilazo de la Vega Al fondo vemos el Centro Cívico También vemos el Cheraton El Paseo de los Flores Navales Y diversas movilidades que van en dirección al oeste La empresa de San Fuerte-Salvador, que va a ir de San Martín de Corres Y diversas movilidades Seguimos en la avenida Paseo de la República, edificio anglo-peruano. Seguimos en la avenida Paseo de la República, edificio anglo-peruano, edificio anglo-peruano, edificio anglo-peruano. Seguimos en la avenida Paseo de la República, edificio anglo-peruano. Seguimos en la avenida Paseo de la República, edificio anglo-peruano, edificio anglo-peruano. Seguimos en la avenida Paseo de la República, edificio anglo-peruano. Seguimos en la avenida Paseo de la República, edificio anglo-peruano. Seguimos en la avenida Paseo de la República, edificio anglo-peruano. Seguimos en la avenida Paseo de la República, edificio anglo-peruano. Seguimos en la avenida Paseo de la República, edificio anglo-peruano. Ahí venden también sandía, papaya, venden jugo de naranja. Seguimos recorriendo el Palacio de Justicia ahora, llegamos. Vamos a cruzar. Vamos a cruzar. Vamos caminando rumbo a la área Rusbe. Estamos en la primera escuadra de Paseo de la República. Al frente está el Hotel Sheraton. Ese es el Real Plazo Centro Cívico. Y llegamos a la avenida La Cuadra 1. Por esta parte está, ya pueden ver, acá hay un letrero. Miguel Alfovín, primera cuadra. Y al fondo vemos lo que es el Girón a Zangaro. Muy bien, seguimos caminando. Si seguimos avanzando, vamos a llegar al Girón Carabaya. Y de ahí ya, bueno, mi frente va a llegar a la Plaza San Martín. Recuerdo mucho que aquí antes había una empresa de buses. del Tepsa, no sé si recordarán, de acá se tomaba para ir al norte del país, a Cajamarca, por ejemplo. Azumbe, Piura. Bueno, ya está cerrado, no sé, en los años 90. Bien, llegamos al Girón Lampa. Girón Lampa, cuadra 12. Bien, por aquí. Y hasta aquí queda el recorrido. Muy bien, muchas gracias por seguirnos. Y será hasta la próxima. Chao.